Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a comenzar a tejer nuestra manga, esta de que va aquí. Fíjense bien, aquí todo esto, ¿sí? Es el espacio de nuestra manga. Sí, ya lo tenemos. Sí, les muestro nada más de este lado porque del otro lado ya hay mucho trabajo hecho y al rato lo vamos a ver, pero nos vamos a posicionar aquí porque aquí tenemos que hacer un ajuste, miren, aquí tenemos que tejer una pequeña vueltita nada más en esta parte de aquí y vamos para allá. Pues miren, aquí estamos en la base de la boca manga, vamos a hacer nada más una vuelta en la mera base, nada más de de aquí, aquí, de aquí, aquí, ¿sale? Bueno, entonces, para eso, aquí tengo ya, ya, ya mi hebra, muy bien, fíjense bien dónde nos vamos a colocar, taratata, aquí, en este de aquí, ya vieron dónde metí el gancho, tomo mi hebra, perfecto, ya tomé mi hebra, voy a hacer un pequeño puntito, sí, para posicionar, ok. Entonces, respetando nuestro dibujo, sí, vamos a tejer, vean ustedes, aquí está la cadenita del punto, muy bien, hasta ahí, muy bien. Yo pongo unas dos, tres pasaditas de hebra, de hebra doble y con eso, más que suficiente, ven cómo, cómo entra, perfecto, para que se agarre, perfectamente bien. Este es un pequeño ajuste que estamos realizando, acuérdense que estamos diseñando la prenda, nadie nos había dicho cómo era, así es que cuando empecé a trabajar para hacerles el vídeo, me di cuenta de que Dios es del Olimpo, está esto mal, y para no destejer todo, pues dije, ah, pues nada más le ajustamos, y ya, como siempre, ¿no? Ya saben, ajustando cosas en el tejido. Pero bueno, ya con este pequeño ajustito, va a quedar sensacional, y este... para que nosotros podamos continuar con el tejido de nuestro, ay, ¿qué hice aquí? No, no, está raro, está raro, a ver, otra vez. Aquí que viene, aquí viene el poste, entonces, es en relieve. Bien. Uh, chala. Es que como esta, acuérdense que estas son las cadenas donde montamos los, los puntos, estos están así como que un poquito difíciles de agarrar, pero, este... quedan bien, quedan padres. Bien. Otros cuantos puntitos nos apresuramos para que ya nos vayamos ahora sí a montar todo lo que es la manga. Les voy a ir explicando poco a poco la manera en cómo se van a ir disminuyendo los puntos, ya es una cosa sencilla, es muy práctica, y queda de muy bonita figura nuestra... este... nuestra manga con unas disminuciones discretas, sin hacer bultos, y queda una manga muy, muy padre. Aquí, les digo que nada más es hasta aquí. Entonces, dejen... vamos a... apurar un poquito la... la velocidad... y pues bueno, este... ojalá que puedan conseguir ustedes una lana abrigadora, un estambre igual calientito, para que puedan tejer esta prenda muy, muy bien. Llegó al segundo... y ya llegué a la orilla. Entonces, al igual que del otro lado, fíjense bien. Llegando aquí, agarramos a estos de aquí, aquí nos... donde nos agarramos y listo. Pum... y pum... se acabó el asunto. Sí, bueno, sí, ya tenía medido la cantidad de estambre. Nada más, este pequeño ajustito es lo único que vamos a hacer, porque fíjense que tiene que empatar aquí con el... con el dibujo. Ven, aquí ya está la casita terminada, llega a la esquina y pues aquí también tiene que estar terminada la casita, que no estaba, ya la terminamos. Miren, aquí vienen las casitas, aquí ya están las casitas, ¿sale? Ok. Bueno, ahora sí, vámonos a montar. Entonces, ¿dónde nos vamos a posicionar? Fíjense bien, vamos a colocar un... marcador en la parte alta de la manga. Fíjense bien. Ese es nuestro marcador que nos va a ayudar... No, no es cierto, no es en la parte alta. Perdón, 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 perdón. Es aquí abajo, ¿sí? Buscamos el punto de... donde hicimos el ajuste, ¿sí? El punto central, ¿sí? Entonces, yo lo voy a poner aquí, en el mero centro de... de la base de mi bocamanga, ¿sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, es este. Entonces, aquí es donde yo voy a hacer las disminuciones, ¿sale? Aquí. Ahora. El estambre... Ahora sí. Para que arranquemos, nos vamos a posicionar en la parte de arriba. Ahí es donde vamos a arrancar nosotros. Ahorita lo coloco y... empezamos a tejer nuestra manga, ¿sale? Ok. Ahorita las veo. Ya tengo aquí... No quito el dedo porque aquí es donde voy a... marcar el inicio de mi este... de mi manga, es en la parte alta del hombro. Qué chistosa manera de empezar un tejido, ¿no? Por la parte alta del hombro. En el punto, lo que es nuestro poste, en el punto de... de aquí del... en la parte alta del hombro. Así. Y vamos a empezar a tejer por la parte del revés. Entonces. ¿Qué es lo que yo hago? Yo les enseño qué es lo que yo hago y ustedes sabrán si lo hacen o no. Aquí. Coloco mi punto. Ajusto y subo con dos cadenas. Uno. Y dos. Ahí se acabó el asunto. La hebra corta la... la dejo. Y únicamente tomo la hebra larga. Y empiezo a tejer. Respetando mi... dibujo. Aquí ya hago mi primer puntito. Este es de doble hebra, ya es el único. Ok. El que sigue. El que sigue respetando el dibujo. Sale. Ok. Bien. Aquí es donde marcamos el inicio de nuestra... de nuestra manga. Vamos a abrir la toma para que vean en dónde estoy. A ver, enfócate, enfócate, enfócate que... Quitamos para que se enfoque esto. Perfecto. Muy bien. Entonces, vean, aquí está el cuello. Aquí viene mi hombro. Aquí empecé a tejer. Voy a seguir tejiendo toda la parte de la manga hasta llegar a mi señalador. Y aquí les empiezo a platicar cómo son las disminuciones. Sale. Ok. Entonces, continuamos. Bien. Aquí montamos nuestra... Nuestra hebra para empezar a tejer la manga. La empecé a tejer por el lado revés. Sí. Miren, acá está el cuello. Sí. Nomás que como ya está grande el tejido, no cabe. No cabe aquí. Aquí en la... Sí. Viene tejiendo aquí y me estoy posicionando. Aquí donde hicimos el ajuste y que tenemos nuestro señalador del centro. Aquí vengo llegando. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Sí. Nada más que... Ahí pongo aquí la cámara. Perfecto. Que se vea cómo trabajamos. Muy bien. Ok. Entonces... Vean por qué tuvimos que hacer el ajuste. Vengo tejiendo aquí yo mi... Mi dibujo. Sí. Bien. Shalala. Shalala. Y aquí me toca dónde están mis dos postes de acá abajo. Ya me tengo que ir hasta acá. No. A ver. Veamos. Hay que ajustar aquí. Sí. Exacto. Acuérdense que aquí era una esquina. Entonces, vamos llegando a la esquina y hacemos dos. Que son estos dos de aquí. Perfecto. Sí. Nada más que como tengo aquí todo amontonado. Ay. Ojalá que puedan ver y entiendan. Si no, me mandan mensaje y yo les ayudo. Ok. Aquí hacemos el otro. Muy bien. Y se acuerdan que en la esquina hacíamos una cadena sola. Sale. ¿Sale? Bien. Entonces. Cuando hacíamos esa cadena. Esa. Esa cadena sola. Ahí en esa. Vamos a hacer nosotros el poste. Perfecto. Uno. Y dos. Ahora vamos a tejer acá. Acá. Donde empezamos a hacer estos. Aquí. Muy bien. Este. Este. Ya vieron. Y con esto ya unimos. Y venimos tejiendo. Bien padre. Bien chulo. Bien normal. Sí. Ahorita. Porque es la primera vuelta. Se ve así como que medio jaladito. Pero ya cuando lo terminamos de tejer. Ya se va a ver mejor. Bueno. Pues es un hoyito. Ahí. Es como nosotros vamos a poner nuestro. Este. Como vamos a poner nuestro. Separador. Ahora bien. Aplica para todas las vueltas. ¿Eh? Para todas las vueltas de revés. Venimos en la vuelta del revés. Ahorita perdemos esa hebrita que hay allá. Sí. Entonces. Venimos tejiendo aquí nosotros. Bien padre. Bien. Uyuyuy. Como somos nosotros. Así bien tejedores. Sí. Y entonces aquí. Vengo. Cuando estoy a punto de llegar a la marca. Me detengo dos puntos antes. Porque ahí hago una disminución. Ya llegué. No. Todavía otro. Sí. Y acabo de llegar a la. Parte del centro. Aquí está mi señalador. Y aquí están. Vean. Que aquí con el gancho les muestro. Los dos puntos que vamos a disminuir. ¿Cómo le hacemos? Me toca en relieve. Un fondo. Hago una pasada. Y no lo remato. Tomo la asada. Agarro el segundo. Sí. Sí. Y ahora sí. Me quedan tres en la aguja. Y lo remato todo. O sea. Se acabó el problema. Bien. ¿Qué es lo que sigue? Ah. Pues sigue mi punto central. Este nunca se va a disminuir. Siempre es mi punto central. Siempre en cada vuelta de derecho y de revés. Voy a disminuir y vuelvo a señalar mi punto central. ¿Sale? Y me continúo. Sigo haciendo todo hasta llegar acá. Y ahorita los veo. ¿Sale? Sigamos tejiendo normalito. Miren. Aquí vengo terminando mi vuelta. Estoy en la parte alta del hombro de mi abrigo. Así bien padre. Bien chévere. Ok. Estamos tejiendo de forma circular. De manera circular. Pero no. No. No estamos. Este. Dando vuelta continua. Sino que. Cada vuelta la terminamos. La rematamos. Y dos cadenas y elevación. ¿Ok? Como le hemos hecho a lo largo de todo el tejido. ¿Sale? Entonces aquí nada más. Este. Les estoy marcando. Como voy llegando yo al final de la vuelta. Muy bien. Bien. Entonces aquí. Una, dos. Aquí es donde me toca. Es que aquí es donde está doble. ¿Verdad? Ok. Una, dos. Listo. Terminé mi vuelta. Giro mi tejido. ¿Sí? Me voy para el otro lado. Perfectamente. ¿Sí? ¿Y qué me toca tejer ahora? El lado de revés me toca. O me toca el lado de. No. El lado de derecho. Sale. Perfecto. ¿Ven? Como nos ayuda muy bien la puntada. Para que vayamos viendo que nos toca. Ok. ¿Cómo hacemos? Recordamos cómo hacemos nuestro. Primer punto de elevación. Voy a aprovechar para perder aquí esta hebra. Y miren ustedes. ¿Sí? Rodeo al punto entrando de este lado. Empujo a el punto. Haciendo que el gancho pase por atrás. Tomo mi lazada. O cargo. ¿Sí? Y aquí. Hago uno. Y dos. Y ahí sigo. Se sigue perdiendo mi. Mi hebra ya después la puedo cortar. O algo por el estilo. Ya con esto. Ya asegure la hebra. Y ya no se va a ir. Ok. Y continuo tejiendo con mi. Mi estambre. Mi lana. Continúo tejiendo. Mi dibujo. Del punto waffle. Sí. No más que aquí. Híjole. Como es un montón. Ya de estambre tejido. Ya no cabemos. Aquí en el estudio de grabación. Ok. Me voy a continuar. Todo. Aquí vengo. 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 Y nos vemos. Ahorita. Que tengamos que ir. Aquí. Para la siguiente disminución. Sale. Y entonces. Pues. Nada. Sigamos tejiendo. Se acuerdan. Que. En la esquina. Nos había quedado. Un hoyito. En la vuelta anterior. Ya vamos llegando. A nuestro. Punto. Señalado. Como. Nuestro. Centro. De disminuciones. Miren. Primero. Vamos a tejer. La esquina. Para que vean. Como se va. A disimular. Como les había dicho. Yo. Que el tejido. Iba. A cerrar. El hoyito. Ese. Que. Como que. Dejaba. Así. Como. Bueno. Miren. Estamos llegando. Aquí. Estamos llegando. Aquí. Estoy. Haciendo. Los. Puntos. De fondo. Mi. Punto. Waffle. Ok. Perfecto. Llego. Al de la esquina. El que tejí. En la mera esquina. Este. Me toca. En relieve. Porque. Es un poste. Sí. Y como pueden ver. Es continuación. De este. Cuadro. Y esto. Es continuación. Del otro. Entonces. Ahora. Me vinco. Acá. Si. Ven. Como. Jala. El punto. Y cierra. Un poquito. El hoyito. Eso. Me encanta. De esta puntada. Como. Es una puntada. Pachoncita. Es. Es. Verdaderamente. Padre. Tejer. Con. Esta puntada. Entonces. Miren. Vamos. Llegando. A. Donde. Está. Nuestra. Marca. Y recuerden. Que los. Dos. Puntos. Que están. Antes. De. El. Punto. Se van. A tejer. Juntos. Vamos. A hacer. Una. Disminución. Que. Y. Bueno. Me. Voy. Guiando. Con. El. Dibujo. Este. Punto. Este. Nunca. Se va. A. A. Reducir. Entonces. Aquí. Toca. Que. Me. Toca. Hacer. Dos. Perfecto. No. Las. Dos. Hebras. Y. No. Lo. Largo. Para. El. Segundo. Y. Ahí. Es. Donde. Remato. Los. Dos. Y. Lo. Que es. Mi. Punto. Central. Lo. Tejo. Normal. Este. Siempre. Lo. Tejo. Normal. Normal. Sale. Entonces. Cambio. Mi. Marcador. Al. Nuevo. Punto. Que. Este. Sale. Ya. Quedó. Marcado. Ahora. En. El. Punto. En. Lo. 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 vamos a tratar como uno solo y vamos a respetar el dibujo de el segundo punto si esto bueno en este caso los dos son el mismo no hay problema pero si llegara a ser un poste en lugar de hacer un agarrar lo normal agarro todo el punto como si fuera poste sale bueno entonces así hago uno que es nada más de lo que yo reduje la vuelta anterior y continúo y así nos vamos yendo todo nuestro tejido sale bien voy a terminar la vuelta me regreso ya saben cerramos vuelta dos cadenas de elevación y continuamos con acá ok sale y los veo nuevamente cuando estemos aquí en las disminuciones para explicarles otro tantito más miren ya vengo aquí porque voy a hacer la disminución en esta vuelta entonces fíjense bien cómo le hacemos recuerden siempre vamos a disminuir dos antes del punto central el punto central nunca lo disminuimos sale ok bueno agarramos un poquito más de estambre y seguimos aquí venimos por la parte de el revés es uno ahí está tantos pelitos en la lana semeatora aquí vengo ahora vamos a identificar los dos puntos previos a nuestro punto marcado ok aquí está nuestra marca aquí están los dos que habíamos reducido la vuelta anterior y lo que es un poste entonces son los dos que me toca reducir ahora cómo le voy a hacer si no te quieres complicar la vida con que hagas el punto alto suficiente si le quieres dar el relieve para respetar el dibujo también lo puedes hacer si tomamos todos si uno aquí están ya los dos listo este es mi punto central me toca hacer un punto alto bien y subo mi marca y lo vuelvo a marcar ok ahora estos son los que acabamos de reducir como puedes ver aquí están los dos sí y en este caso tocaba hacer un punto en relieve tomo los dos como si fueran uno solo porque de hecho ya lo son y así y continuamos si 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 me toca este es que tengo muy torcido ahorita el tejido si me toca este y ya saben la incomodidad para poder grabar pero espero que se note hago dos puntitos más y les muestro cómo está quedando la disminución si entonces siempre que llegamos al punto de la marca nosotros lo que tenemos que hacer es reducir los dos puntos previos a la marca en uno solo siempre es antes no después si siempre antes y ahora nos vamos otra vez hasta acá donde está nuestra vuelta aquí terminamos rematamos dos cadenas de elevación y nos volvemos a regresar sale derecho revés derecho revés sale termino yo esta vuelta vuelvo a regresar aquí y les vuelvo a platicar una disminución más ok ahorita nos vemos vengo llegando ya a donde está mi señalamiento de las disminuciones y miren ustedes entonces antes de el separador hacemos la disminución entonces nuestra disminución está aquí y ahora voy a utilizar este y este punto estos dos si y entonces este es el primero uno uno lazada tomo el segundo aquí me quedan las tres y las remato ya hice mi disminución y luego tejo mi punto central perfecto perfecto muy bien y subo mi marcador ahí está y continúo tejiendo ya lo que sigue acá bien es este y este ok y así le vamos a seguir vean aquí aquí ya se empiezan a notar las disminuciones como se empiezan a cerrar si continúo un poquito más de la manga y les empiezo a mostrar cómo empieza a quedar ya las disminuciones ok sale sale entonces ya saben aquí continúo todo esto todo esto todo esto llego aquí que es donde termino mi vuelta el este dos cadenas de elevación y me vuelvo a regresar otra vez por aquí llego a mi punto de señalamiento y en el señalamiento los dos puntos anteriores al señalamiento son los que se disminuyen y así nos vamos hasta que quede la manga le avanzó un poquito y les enseño cómo va quedando sale me vengo acercando ya en esta vuelta a lo que es mi punto central para las disminuciones miren y aquí le ponemos continuamos con nuestro punto waffle estamos tejiendo la manga si aquí está mi marcador y voy a tejer en disminución estos dos puntos que están aquí ok entonces nada más la mitad el que sigue nada más la mitad mis tres lazadas en el gancho remato todas juntas ya hice mi disminución ahora ya vieron cómo se está haciendo la disminución de la manga mi punto central este no entra en ninguna de las disminuciones les recuerdo nuevamente siempre que venimos tejiendo y llegamos al punto donde estamos marcando nuestro punto central para hacer disminuciones el punto central no participa en las disminuciones siempre hacemos la disminución con los dos puntos previos al marcador tanto de ida como de vuelta disminuimos un punto en cada vuelta y miren así se va viendo y así nos vamos yendo todo el largo que necesitemos para nuestra este para nuestra manga para que quede ya si continuaremos haciendo las disminuciones toda la distancia que sea necesaria hasta llegar al largo de la manga que nosotros deseamos ponerle a la parte de la pieza prenda si lo quieres en tres cuartos hasta ahí terminamos si lo quieres a medio antebrazo pues hasta ahí terminamos si lo quieres hasta el puño ahí seguimos y mira así es como vamos vamos respetando este punto que nosotros seleccionamos como el punto central sí y como ves durante todas las disminuciones siempre se conserva este punto y es nuestra guía sí bueno entonces al ratito ya te muestro la manga terminada y cuántas vueltas hice yo para la talla que estoy haciendo pues mira aquí nosotros tenemos la base de nuestra manga si empezamos a tejer todas estas disminuciones todas estas sí y ya venimos hasta acá y aquí tienes el final de la manga sí entonces ya hemos terminado la manga de nuestro abrigo aquí tenemos nuestro cuello sí y aquí viene nuestra manguita así es como queda como quedó la tuya mándame fotos para ver qué tal cómo fueron quedando las mangas ve cómo se ven las disminuciones y veremos si después le ponemos puño no quedó de muy buen ancho se ve muy padre y pues hasta aquí recuerda que si no te has suscribido al canal es el momento de suscribirte activar la campanita de notificaciones y también seguirnos en todas nuestras redes sociales somos tejiendo sueños en facebook en twitter en instagram si síguenos somos tejiendo sueños el del gorrito de colores muy importante sí y también estamos en tik tok te espero allá cualquier duda contáctame y yo te ayudo ok no olvides dejar el like y pues nada nos vemos en el próximo chao